Cuando debas hacer uso del laboratorio de alimentos y planta piloto, llega 15 minutos antes de la hora estipulada, para que los protocolos de ingreso seguro no intervengan en tu tiempo de aprendizaje. Antes de ingresar al laboratorio, debes dirigirte a la sala de preparación ubicada en la entrada de la planta piloto y esperar la orden de acceso manteniendo la distancia social. Una vez autoricen tu ingreso, te debes colocar el delantal. Te pedirán algunos datos personales para mantener la trazabilidad ante una posible sospecha de caso positivo por COVID-19 y tendrás que guardar tus pertenencias en los casilleros sacando sólo el material de estudio a utilizar y te desinfectarán las manos con alcohol al 70%. Luego, el personal del laboratorio de alimentos y planta piloto te entregará una antiparra y una mascarilla, la cual deberás utilizar durante todo el tiempo que permanezcas en el laboratorio, cubriendo nariz y boca. Completado ese proceso, lava tus manos e ingresa al laboratorio. Al momento de entrar al laboratorio, debes desinfectar tu calzado en el pediluvio. Al ingresar a la sala, tendrás disponible alcohol gel para desinfectar nuevamente tus manos. Ubícate en el lugar de trabajo designado, donde tienes que permanecer durante todo el tiempo dentro del laboratorio. Considera que está prohibido intercambiar útiles u otros elementos con tus compañeros. Al término de la clase, deberás lavar tus manos con jabón o desinfectarlas con alcohol gel y abandonar el laboratorio siguiendo las señaléticas de desplazamiento con dirección a la sala de preparación. No olvides retirar tu mochila y otras pertenencias personales. Luego, quítate las antiparras y déjalas en el lugar designado para ello. Sácate la mascarilla, rómpela y depósitala en el contenedor etiquetado. Y el delantal lo debes guardar en tu mochila. Recuerda que te debes colocar tu mascarilla personal, desechable o reutilizable, cubriendo nariz y boca. Como está prohibido quedarse en patios y pasillos, dirígete inmediatamente a la salida del campus, donde deberás presentar nuevamente el código QR que obtuviste en mi OTEM para registrar tu salida. De esta forma, en la OTEM nos cuidamos entre todas y todos.